A través del Consejo Nacional hubo una comunicación y una alerta para todos los cuarteles de bomberos de Argentina para que se recordara a los nueve fallecidos en el incendio de Barracas. Entonces nosotros adoptamos esa comunicación y lo hicimos. La verdad que uno cuando veía ese incendio a través de los medios nacionales era como que se le ponía la piel de gallina porque eso nos puede pasar a cualquiera de todos los bomberos de la República Argentina y esperemos que no pase nunca eso. En algún momento comenzó a desmoronarse y eso fue lo que aplastó a algunos de los efectivos. Claro, eso fue muy de golpe. La dotación que ataca por ese lado llega de refuerzo desde el destacamento de Nueva Chicago y sin tener en cuenta el tiempo que venía ardiendo ese galpón debilitó todo lo que es la estructura metálica y tiró las paredes hacia afuera. Y ahí es donde llegaba la chica esta, que es también de cuartel central, una oficial que se sumaba a esa dotación y cae también aplastada por el muro. Yo estoy convencido de que no fue ninguna negligencia de la gente que iba a cargo. Eso fue el tiempo y tenías que estar y era el momento que podía pasar. Estaban a la vez, el jefe quedó también aplastado ahí. Ahí te das cuenta de que no eran los bomberos que iban al frente sino el jefe también a la cabeza cuando trataban de abrir la puerta. Y ahí es donde se cae el muro.